Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Ya tenemos el cartel oficial para la Feria Nacional de Valle de Chalco 2023, celebración que será en el Deportivo Luis Donaldo Colosio a partir del próximo viernes 10 de noviembre. El presidente municipal de Valle de Chalco, Armando García, presentó lo que será la próxima celebración y confirmó que este será un evento 100% familiar. No, realmente lo estamos manejando como fiesta, como una fiesta. El tema cultural, pues ya tendremos otros eventos ya de manera separada, cultural, donde vamos a reconocer una de esas es la muerteada, por ejemplo. Además de los eventos para chicos y grandes, la feria contará con presentaciones de importantes músicos como Santa Fe Clan, Gloria Trevi, Pequeños Musical, El Aragán, Los Acosta, Banda Machos, Los Recoditos, Banda El Recodo y muchos más. 16 grupos locales participan, porque nos lo pidieron, nos lo solicitaron, además yo soy partidario y se los dije, vamos a tener que esto no es velar, pero que abran, que participen. Los precios no rebasarán los 200 pesos, por lo que autoridades consideran será una excelente opción de entretenimiento para toda la familia, pues las entradas ya incluirán todas las atracciones del Teatro del Pueblo, el Circo Ataide y hasta los juegos mecánicos. Y protección civil, obviamente vamos a tener las ambulancias, el servicio médico de emergencia, esperemos no se necesite, no se requiera, pero por si hay alguna emergencia, alguna eventualidad, está el servicio del bombero disponible también, todos los días que dura la feria. Además podrás degustar deliciosa comida, con las decenas de stands que se preparan para ofrecerte platillos típicos de la región y otras sorpresas, así como la venta de artesanías. No te pierdas esta oportunidad y ve haciendo un espacio en tu agenda. Para Infopolitano, Laura Cortés.